Cada uno de los adornos es utilizado para tomarse las tradicionales fotografías en familia o con grupos de amigos y pasar un rato agradable en este parque que se ubica a la entrada de Tuxtla Gutiérrez al oriente de la ciudad. Este espacio público es un sitio turístico para convivir en familia junto con la naturaleza. Cuenta con una fuente que en el centro resalta una estructura en forma de marimba y en la que se realizan proyecciones de videomapping dedicado al origen de este instrumento. En primer lugar agradable, el clima está muy sabroso, traje a mi nena, lo estoy disfrutando mucho. El colorido, la amplitud y completamente pacífico y seguro. Pues bien, aquí contentos, alegres. Anteriormente pero no en estas fechas. Y como pasando por acá lo vi que estaba adornadito pues traje a la familia. Muy bonita, nunca he venido, es la primera vez que vengo, yo no soy de acá de Tuxtla. ¿No? ¿De dónde eres? De Coita. Lo alegre que están los colores, que hay mucho, hay mucha convivencia familiar aquí. Y como que une más a las familias. Extraordinario y fascinante. Las luces, lo que son más que nada los adornos navideños, mi hijo pues con santa y el pino. El Parque Chiapasionate ha estado abarrotado en estas últimas semanas debido a que las familias, tanto de Tuxtla Gutiérrez como de otros municipios, han aprovechado el periodo vacacional decembrino para despejarse y salir de lo cotidiano. Con imágenes de Alfredo Gómez e información de Beatriz Cunjamá, 10 Noticias.